Avanza la correría del alcalde de Cali, Alejandro Eder, que está de visita en Washington, gestionando algunos recursos económicos para poder llevar a cabo su plan de trabajo y su plan de desarrollo. Tuvo reuniones de alto nivel con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, y se avanzó en la búsqueda de movilizar recursos técnicos y financieros, especialmente para proyectos de seguridad y protección del medio ambiente. El Banco Interamericano es el banco de desarrollo multilateral que facilita recursos, puede ser préstamos o recursos no reembolsables para el desarrollo de nuestra región. Aquí ya venimos formalmente a pedir el apoyo en varios temas para Cali, como por ejemplo el tren de cercanías. Vamos además a conseguir y consolidar el apoyo para el plan Cali 500, que es la visión de nuestra ciudad a largo plazo. Y también para temas de manejo ambiental, manejo de aguas. Entonces esta es una visita importante para Cali.